Estoy a puntito de irme a entrenar y me acaban de llamar al portal los de correos que me acaban de traer el paquetito con la nueva cámara. Así que hoy tocará entrenamiento y como decía, unboxing de la cámara Datec HD. Bueno, Nanito y yo vamos a hacer un unboxing rapidito porque me tengo que ir a entrenar a ver si por un casual tiene un poquito de pilas la cámara y la probamos. Abrimos la cajita y aquí tenemos nuestro juguetito, que es más o menos el mismo también. Es más tamaño que esta con la que estoy grabando, pero con una calidad bastante superior. Según esto, Full HD 1080 a 30 frames, 5 megapíxeles de fotos, pantalla de 2,4 pulgadas, táctil y captura a 120 ángulos, o sea que se van a deformar las imágenes igual. Aquí está la camarita con su fundita para el agua. Aquí para guardar la memoria, la tarjeta. Y en este otro lado tiene mini HDMI y para cargar. Y tiene batería, así que el entrenamiento de hoy lo voy a grabar con ella. De vuelta a Almendrales, a la escuela de Fanombre. Esta es la primera pruebita que estoy haciendo con la cámara esta. Así que ya me diréis que tal se ve en comparación con el entrenamiento del otro día del maestro. En la pantallita ya os digo, por lo menos lo veo mejor. Y además esta no tiene la fecha en la esquinita, así que podré ponerosla en Full HD. Que la otra tenía que hacer un reescalado para que no se vean las fechas, porque quedaba muy creo. ¡ güzel de la canta que no se vean las fechas, porque se vean las fechas. ¡Gracias! Y el bloqueo. ¡Gracias! 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 Bloqueo abajo abajo. Mucho pulito. ¿Te distrago? ¿Te distrago? ¿Te distrago? ¿Te distrago abajo? ¿Te vas a ir tuyo? ¿Quieres? ¡Quieres! ¡Pasad aquí abajo! Bloqueo abajo. ¿Básico? ¿Esto es básico? ¡Joder! ¡No megefame aquí abajo para nada que nos pasa, me vemos las manas? No estamos mal! ¿Ah? ¡Emos acá! ¡¡¡¡¡G sound! En el balco no lo mentre! Quiero... P люinko... y tristit... Tres, es fuerte. Guru y acá, comió alto vale se va que comió abajo atrás porque lo van a generar y me da la cara y la señora la cámara y 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 la cámara ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal